Hola Escucha, ¿por qué aparezco dentro de una plataforma? Yo creo que también, ¿eh? No, tú estás boca abajo Joder, yo aparezco... Tío chaval, mira como estoy tú Yo estoy dentro de un baúl, tío Está muy divertido, mira el tigre Qué cabrón, el único que sale bien Pero yo tengo que reiniciar Y yo igual, el único que ha salido bien ha sido el tigre Puto Abel, tío, qué suerte que tiene en la vida ¡No! Madre mía, esto es chunguísimo, tío ¿En serio? Sí A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Vale, vale, vale A lo mejor Esto no me lo paso, yo me pongo súper nervioso en estas rampas ¡No! ¡Al final! ¡Al final, tío! Escuchad, hacemos un pacto de no matamos Pues es que si no es imposible, imaginaos Vale, 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 vale Porque si no, no lo pasamos en cinco días Me he caído yo también Sí, yo me he caído al final también Me he caído, tío Me he caído pasándolo Me voy a coger carrerilla No puede ser, tío Me he colado otra vez ¡Cabrón, es que estáis disparándome! Yo nada ¿Qué cojones me ha disparado que me ha pinchado las ruedas, tío? A ver A ver, cabrón, ¿pero qué hace? ¡No! A ver, a ver, tío Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Hija de puta! Jódete A ver si miras que esto va a quedar así Me ha hecho daño, tío No seáis cabrones, tío No seáis cabrones No, Wiki no, tío Son pruebas de fuego, Fargan Vale, Wiki, ya no, ya no, Wiki Ya no, ya no, ya no, ya no Espera Wiki no, no, tío Wiki no No, Wiki, tío Wiki, tío Al borde del punto No te había matado yo, no te había matado yo cuando estabas yendo, tío Hijo de, me caigo, no me pasa Wiki, escúchame un segundo, tú habías cogido el punto Me caigo, tío Y a mí me cuesta mucho, no me mates a mí Tío, es que nosotros le hemos dejado cogerlo, ¿sabes? ¿Que me habéis dejado? Si me habéis pintado hasta las ruedas, pues hemos estado subiendo, cabrones Me he cao Es que lo sabía Es que el Abel Tronco utiliza la técnica de la inversa, ¿sabes? Te dice que él no va a hacer nada con la... Me caigo otra vez, tío Me caigo otra vez, tío Increíble Increíble Venga Abel, dale, dale ¡No! ¡No! Es que es verdad, tío Escucha, Wiki Ya está, se acabó, me bajo el coche y a matarle Pero que no estoy haciendo nada Si no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada, tío Estoy poniendo ahí, pero para meter presión Mira, para acá Me caigo, tío Otra vez, me caigo ¡Imposible, imposible! ¡Imposible! Ahí va ¿Qué haces, Abel? ¿Qué haces, Abel? ¿No lo ha cogido? No, tío ¿Qué has hecho, Abel? La he cagao, la he cagao Me caigo otra vez, me caigo otra vez, tío Por favor Por favor Quiero pasar esto solo No, 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 no Fargan, por favor, tío Vale Tío, lo estaba pasando Wiki, tío Venga, Fargan, por favor Por favor, por favor No, tío No me matéis, tío Pero que no te va a matar, ¿qué dices? Sí, ahora está el tigre ahí disparándome, tío En serio Alucino, tío Venga, ya está, ya está Alucino con vosotros, tío Voy a cagar en todo Esa es en la vida, Fargan O sea, tampoco yo que sé No te... Mira, ves, Label ya está por aquí Hola, me caigo, tío Ya no puedo pasarme esto, tío He estado a punto de hacerlo una vez Y me va a matar Wiki, tío Va, Fargan, nada Va a ser la culpa mía de que seas malo, tío Que sea malo, cabrón Fargan, te voy a tener que quitar la vida, tío Mira que me caigo A la mierda, es que no voy a hacerlo en la carrera Pero que sí puede, Fargan Voy a coger el lanzamiento silenciado y a tomar por culo Hijo El de Waze 4, tú El de Waze es esto, ya está, se acabó Ya está A ver, Wiki está ahí, ¿no? Vale Me caigo como... No, 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 no Pero, Fargan, ¿qué haces? No sé Pero, Fargan, que yo no te he hecho nada Y un nabo Dios Mátalo, 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 mátalo No, me ha caído Me ha caído, me cago en todo Pero, Fargan, vamos a ver Pesao Dime Tú, preocupate O sea... No, yo no te preocupo de nada Pero vamos a ver, Fargan Me has matado cuando estaba llegando al punto Fargan, yo que tú, me lo pasaba Me lo intentaba pasar Claro que sí Es que es fácil Es que es fácil No puedes pasar, claro Si me lo he pasado yo, te lo puedes pasar tú ¿Pasa que el Fargan tengo? ¿Qué le pasa? Me cae solo Al borde de llegar me he caído Yo no me lo he pasado ¿Qué dices? Bueno, bueno, tú Me tengo que ir a... A Wenka, hijo Escucha un segundo ¿Te puedes esperar un poco, Wiki? ¿Yo? ¿Yo por qué? Me he caído otra vez Espérate un poquito, hombre Te voy a reventar No, 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 no Ya lo estaba haciendo una vez Y ya está, ya no puedo más ¿Qué haces? Hostia Que me he caído, tronco ¿Ya estás aquí ahora, en serio? Claro Me está aquí tocando los huevos No te quiero tocar nada Yo quiero pasarme las cosas bien Y con calma A ver, Fargan El primero El primero cojo lo despacito El primero cojo lo despacito El primero cojo lo despacito Y lo siguiente ya puedes ir deprisa, Fargan El primero me tengo muy despacito A ver Hazme caso Despacito, despacito Hazme caso, Fargan Vale, vale, vale Llego, llego, llego Y yo cojo el punto Madre mía La pantada Me caigo otra vez En serio, tío, Fargan Como por cierto es lamentable No, no llego Lamentable esto, tío No llego, tío Panto, panto, yo te canto Panto de mi corazón Esto puede ser que no sea así, ¿no? No sé Yo también no lo voy a hacer Quiero caerme para abajo Vamos Uf Madre mía Pero por qué tengo que pasar todo el rato por donde No sé, no lo entiendo Vale A ver, por aquí Llegué Bien, Fargan, bien Llegué, increíble No Me caigo, tío Me caigo, tío Increíble Fargan, truco No puedo creer que haya llegado, eh Uf, menos mal He cogido el punto de chiripa, tío He cogido el punto de chiripa Bueno, creo que es hora de hacer mi desguace, tío ¡No! Me caigo en la puta Ya se ha pasado eso y se ha quedado gusto Te crees que es hora de hacer mi desguace, tío Es hora de hacer mi desguace, tío Ya está Tiene que ser así Esos pesadetes, ¿verdad? No, Fargan, tío No me jodas Fargan, tío Me pide No me jodas Vale, se queda mi coche Wicky, no te lo vas a pasar No me lo creo ¡Pero Fargan, truco! No me lo creo No empieces, eh Fargan, tío No empieces, por favor, te lo pido Fargan, truco Voy a pasar bien Que la madre que lo parió Sí, sí, sí Es muy vengativo el Fargan, eh O sea, no se le puede hacer nada al Fargan, tío Cualquier, eh Es incompresionante, tío Qué delicado, tío, Fargan Coja carrilla, Fargan, anda, coge Joder, qué cagada, coño Ay, a mí me puse súper nervioso esto Puto verdo, ay La pregunta, ¿pero esto qué pasa? ¿que son muchas vueltas o algo? No, es una, es una Pero hay que hacer aquí la huevada La huevada, padre La huevada Vale Vale, coño Vale, muy bien Me cagué La huevada ¿Dónde estás, Fargan? Me cago en la madre que no me lo paso yo esto ahora Vale, Fargan Voy contigo, Fargan Fargan, vas a flipar, Fargan Fargan, por favor Pues sí, luego vas a flipar para pasar esto Hay que hacerlo otra vez, ¿no? Hay que hacerlo otra vez, si encima el punto no está ahí Claro, no hay punto ni nada Vale Ya me estoy cayendo, yo solo, no te preocupes Si veo un muerto ya No, 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 vale Fargan, por favor Vale Vamos Vamos Me piro, me la piro, me la piro Se la ha pasado Se la ha pasado Muy bien, se la ha pasado ya, eh Muy para abajo ya, eh Oh, 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 oh No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo Oh, 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 oh Esto es una caída libre, tú ¡No! Esto es caída libre ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¡No! ¡Dios! ¡Lo he explotado, tío! ¿Cómo puede ser tan lamentable el Panto, tío? ¡Qué Panto tan lamentable, tío! ¡Qué lamentable! Este es el coche más lamentable que he visto en mi vida, tío Me cago en suprima la coja que me caigo todo el rato, tío ¡Vámonos! No me lo paso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Vámonos! Tío Para aquí Tengo que coger carrerillas de aquí, ¿no? Sí ¿Cómo gira mi Panto, tío? ¿Vas a caer de pie, Wiki, o te vas a caer? Bueno, no sé, estoy dando vueltas, tú Eh… Que me traiga un helicóptero, por favor Espérame, ¿puedo pedir un helicóptero? Ahí va ¡Que exploto otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Wiki, corre a ver que le adelantas! ¡No me lo puedo creer, tío! Mira, eso es lo que voy a hacer No voy a coger ni carrerillas Porque como no estoy llegando al edificio que tengo que llegar Voy a irme así Voy a ir así con carrerillas Es que hay que llegar a un edificio que está en la conchinchina, ¿sabes? A lo mejor caigo aquí, compañero Que hay que caer aire de ahí arriba Sí Vale Ahora parece que no voy a explotar Parece que no… Bueno, espérate Porque habla muy alto, creo Joder Vale Vale, ya estoy de aquí ¿Qué tal? He conseguido bajar, chicos Ahora tengo que subir a un edificio Que está al punto por aquí perdido, ¿sabes? De la mano de dios Ajá Pero… Por aquí… Ah, vale, hay unas escaleras por aquí Me estoy cayendo, tú me estás viendo, ¿no, Abel? Está aquí las escaleras del infierno Es que no tiene lógica ninguna Hay que subir por aquí por unas escaleras, ¿sabes? No puede ser, tío Un poquito más, tío Un poquito más de fuerza Sobrecesita un poquito más ¡No, pero sube, chico mío! Pargan, por favor ¿Te has llegado o qué? He llegado a unas escaleras, que hay que subir ahora un edificio ¡Hola! Es que tiene su historia, eh Tiene su aquel esto, eh Por cierto, Pargan, se me ha olvidado decir todo antes, es lamentable Gracias ¡Dios! ¡No lo cojo! ¡No! ¡No! Vas a flipar, me he tirado media puta hora Para pasarme la mierda de esa Hay que subir un edificio, ya estoy en el edificio Me cago en la madre que lo parió, que no he llegado ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, por aquí Esto es desesperante, tío ¡Oh! Me están sudando las manitas ¿Hay que tirarse para abajo? ¡Vale! ¿Sabes que hay que ir por los edificios ahora con el puto panto, tío? Ah, tío, que no quiere, tío ¡Hala! Estás que llego, ¿qué dices? Despacito, despacito Despachito y con buena letra A ver, a ver, a ver Configuraciones, configuraciones ¡Vamos, vamos, vamos! Que tengo que hacer un mega salto tú aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Ay, que me he estrellado! ¡Que me he estrellado! ¡Pero no llego, tío! ¿Cómo se llega ahí? No sé, Wiki, yo estoy desesperado, eh Yo me quiero pegar un tiro a la cabeza ¿Puedo? ¿Escucháis? ¿Dónde está el punto? ¿Hay que tirarse para abajo? ¿No, no? Sí, 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 sí ¿Qué pasa a eso otra vez? Hay que tirarse para abajo, tío ¡Ay, que caigones! ¡No, no, no! Espera, que no he llegado todavía ahí ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en su puta vida, tío! Yo lo digo también ¡No llego aquí, tronco! ¡Es un punto! ¿Lo consigues o qué, Wiki? ¿Qué? Hay que hacer parkour a Wiki Como por unos edificios Vale, ahora, coño ¡Madre mía, tú! Me cago en la que hay que hacer Vale, menos mal Vale, venga Ay, que se me ha quedado aquí el coche encajado Pero bueno, si es que este panto, tío Este panto es lo más lamentable que hay en la vida ¡Vamos! Dios, chaval Vamos Coño Vale ¡Me cago en su prima la coja, coño! A ver, por allí, ya Toda la coja, tú Ahora de aquí ¡Presidente, chaval! ¡Uuuh! Vale ¡Ale, tío! Estoy flipando ¿Cómo vais vosotros, chaval? Yo sí que flipo, tío Que no me paso esta mierda Que es la más fácil No, 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 no Vale, vale, ya estoy aquí Bueno, chicos Y de las 8 horas de carrera ¡He ganado! Bien, güey, que bien Gracias, chaval